Vos amigo televidente que te encontrás desde la comodidad de tu hogar, acompáñame a visitar este atractivo turístico para que luego vos vengas a visitarlo. Restaurante La Vista, ubicada en la Laguna de Apoyo, abre sus puertas para el disfrute de todas las familias. En este lugar encontrarás diferentes espacios para compartir momentos inolvidables con la familia, amigos o pareja. La piscina es sin duda alguna uno de los espacios más concurridos por la impresionante vista que brinda hacia la Laguna de Apoyo. El canotaje o kayak es uno de los deportes que los visitantes pueden realizar para refrescarse y relajar su cuerpo. Después de realizar actividades, darse un chapuzón y apreciar la naturaleza, disfrutar de un churrasco Chef Porta de 9 onzas es una excelente opción. Pues lo preparamos con sal y pimienta, lo marinamos y lo tiramos a la parrilla. Y sucesivamente el pilete de pollo igual, pileteamos el pollo, sal y pimienta y a la plancha. Miramos que tiene un salteado ahí ya preparado. Sí, ese salteado es para el Chef Porta. Ese salteado viene a base de cebolla, champiñones, vino blanco, aceite de olivo, sal y pimienta. Es lo único que contiene, lo salteamos con un toque de mantequilla y al final echamos. Aquí tenemos un filete de pollo, el pollo, las papitas, un arrocito y su ensaladita. Eso es todo lo que contiene el plato del filete de pollo. Aquí tenemos un Chef Porta, que ya sabemos que es un churrasco con una salchicha, un salteado de champiñones con cebolla, acompañado de sus papitas, su arroz y su ensalada, solo para disfrutarlo. Usted puede disfrutar de la vista y todas sus comodidades al consumir como mínimo 300 córdobas. Aquí estamos a la orden, aquí estamos a la orden, San Marzanta ya viene, los precios están súper regalados. Una habitación cuesta 75 dólares, un plato de comida, un churrasco te cuesta 15 dólares. Los precios yo creo que andan bastante buenos, no son los más baratos, pero tampoco son los más caros. Este relajante espacio se mantiene abierto al público todos los días de la semana, a partir de las 10 de la mañana. Con imágenes de Juni Ruiz, Cristabel Muñoz.